Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. El mensaje hoy se titula Somos parte de una iglesia. Queremos un poco afirmar las identidades que pertenecemos a una comunidad de fe y explicar bíblicamente la importancia de este mandamiento de congregarnos de manera regular y ser parte también activa de una congregación, no solamente asistir físicamente, sino de ser parte de esa comunidad de fe. Y quiero leer una primera porción que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 12, perdón, desde el versículo 12, serían 12, 12, dice Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy del ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Hasta ahí la primera porción. Por favor, mírenme de vuelta. Hay algo que tenés que tener claro vos como parte de esta congregación. Y también que la Biblia dice, y la Biblia enseña, que vos sos importante para esta iglesia. Sos importante para esta iglesia, vos. La pregunta que te quiero hacer es, si la iglesia es importante para vos. Porque como dije hace un tiempo atrás, usando un ejemplo de los matrimonios, yo veo hoy en día que es demasiado barato el amor de muchos, así como la paz de muchos. Vos dirías que el amor y la paz es lo que más valen en este mundo. Puede ser, claro que sí, de seguro. Pero es tan barato para mucha gente. Porque en un domingo lindo de familia, alguien rompió un vaso y se volvió loco, enojado a otro, porque como que esto, y rompió la paz por un vaso que se compra por 5 mil guaraníes. O el amor de una pareja. Un día amanece y dice, no, no quiero, hermano, pero procurá, tratá, no, no, ya esto se acabó. Pero dale un poquito empujón, vamos, fuerza, se puede, es tu familia, son tus hijos, es tu descendencia, es tu pacto. No, no, chao, chao, y se va. Qué barato es. Y yo digo también esto, qué pocas cosas es la iglesia para muchos creyentes. Se van por cualquier motivo, no quieren más venir por cualquier cosa, que se enojó con fulano, que me engano no le saludó, que el pastor no me dio el tiempo que yo hubiera querido, como si el pastor estuviese todo el tiempo del mundo. Y se va, se enojan. Qué barato que es tu amor hacia la iglesia. En qué poca estima no estuviste, había sido. Gente que años se le sirvió. Años estuvo para la parte de la iglesia. Que ha bendecido la iglesia en su momento y que también la iglesia le bendijo mucho. Va, se va, se enoja. Entonces te digo, yo te digo humildemente como pastor de esta iglesia, todo lo que pudieran oír y decir, yo soy parte de esta comunidad de fe, yo te digo, vos sos importante para nosotros. Pero te pregunto, la iglesia, nosotros somos importante para vos. La Biblia define de muchas maneras la iglesia, de muchas formas. Y da figuras para que la podamos entender claramente. Por ejemplo, la Biblia dice que la iglesia es un rebaño conducido por su pastor que es Cristo. También nos habla de que es una asamblea, o sea, un grupo de personas que es quitada de un lugar para ser llevada a otro lugar y para ser instruccionada en ese lugar. La palabra es eclesia, que es de una manera simbólica y también real de que nos quita del mundo, un grupo de hombres y mujeres que creen, quita del mundo el sistema y lo lleva a otro lugar, no me refiero físico precisamente, sino en otra dimensión de vida donde les consagra, les aparta y les dice, ustedes son tan pecadores como aquellos, pero ustedes han sido perdonados, se han arrepentido. Tienen una misión muy especial, vayan y rescaten a los perdidos. La iglesia es una asamblea, un grupo de gente consagrada, apartada. También dice que la iglesia es una novia y que Cristo es su novia y futuro esposo. Y veremos también acá en esta porción que hemos hablado que la iglesia representa un cuerpo espiritual de muchos miembros, como tiene nuestro cuerpo, brazos, dedos, ojos, nariz, riñones, corazón, órganos, tejidos, sangre, y que ese cuerpo tiene una cabeza, no es un ser decapitado, una cabeza que es Cristo. Y lo que tenemos que notar de todos estos ejemplos que el Señor nos da, estas figuras que nos da, cuáles fueron, rebaño, asamblea, matrimonio, miembros de un cuerpo, tienen todas estas cosas algo en común. Todas estas cosas nos hablan de comunidad y de fraternidad. No se puede uno, no puede ser parte de un rebaño estando solo, no puede ser parte de un matrimonio estando solo, no puede ser parte de un cuerpo estando solo, no podemos llamar a asamblea a una persona que está sola. El que dice que amó a Cristo, que ama a Cristo y no a su iglesia, muchos dicen yo amo a Dios, lo que no amo es a la iglesia o irme a la iglesia, no quiero, porque yo estoy bien con Dios, yo amo a Cristo, es algo que no encaja o no entendió o no captó. ¿Por qué? Porque no podemos amar a Cristo y no amar lo que Él dice amar. Es como que yo diga, no, yo le amo a mi esposa, su cabeza, amo su cabeza, a ver su cuerpo no amo, del cuello para abajo para mí es algo así despreciable. Nadie diría una cosa tan terrible. Es verdad que la iglesia y Cristo no son idénticos, porque te dicen, pues la iglesia es una cosa, Cristo es otra cosa, sí, cierto, por supuesto que son distintos, pero son inseparables. Así como la cabeza no tiene mucha o, o sea, muy distinto al cuerpo ahora, en la cabeza están concentrados cuatro de los cinco sentidos, en la cabeza tiene más hueso que cualquier otra parte del cuerpo para cubrir el cráneo, etcétera, el cerebro. O sea, vos ponés acá la cabeza y el tronco no son parecidos, ponés la cabeza y los brazos no son parecidos, pero son inseparables, funcionan juntos. También se habla en la Biblia de que, como dije recién, el esposo y la esposa, la base, el fundamento que es Cristo y el edificio que es la iglesia, el rebaño que es la iglesia y el pastor, todos estos ejemplos no nos hablan de igualdad, nos hablan de inseparabilidad. Parte fundamental uno del otro. Un esposo y una esposa son inseparables. Yo no puedo decir, estoy casado, no tengo mujer. Yo no puedo decir, soy parte de un rebaño que no tiene pastor, porque el pastor y el rebaño tienen que andar juntos, no es que el pastor va por un lado y el rebaño por otro y después se reencuentran después de unos días en otro lugar, tienen que caminar juntos. Así que la iglesia y Cristo son parte fundamental uno del otro. Y si uno dice que no quiere compañerismo con los santos, santos es ustedes, yo soy santo, ustedes también son santos, y si mañana pillo una locura que han hecho, ustedes siguen siendo santos si están arrepentidos, le duela a quien le duela. Porque hay gente, como dije la otra vez, que nos considera hipócritas y por eso nos viene a la iglesia. Y vuelvo a mi invitación, si usted nos considera hipócritas y nos viene a la iglesia, mi invitación cordial es que venga, que siempre hay lugar para uno más en este lugar. Porque a veces creemos que todos son hipócritas menos nosotros. Y somos también hipócritas, somos pecadores. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que somos santos, somos apartados. Yo por lo menos me considero apartado, un pecador, pero estoy apartado. El sistema del mundo es algo que yo no lo valoro. Y Dios, y les repito a ustedes, gente linda, si vos no querés tener compañerismo con los santos acá en la tierra, te quiero dar la noticia que difícilmente tengas compañerismo con los santos que están en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque hay dos iglesias, por decirlo de alguna manera. La iglesia triunfante, que son todos aquellos hombres y mujeres que ya están en la presencia de Dios, que han vivido en este mundo y ya han partido. Fueron fieles y terminaron su carrera. Murieron en la fe. Están en el cielo. Esa es la iglesia triunfante. Pero está la iglesia peregrinante, que somos nosotros los que aún estamos en este cuerpo físico, caminando, peregrinando por este mundo, lidiando con todas las cuestiones del mundo hasta terminar nuestra carrera. Así que, tanto la iglesia triunfante como la iglesia peregrinante tienen algo en común. Viven juntos. El cielo no está separado por sectores en el sentido de que yo estoy solo acá, vivo solo en algún lugar del paraíso donde nadie me vea, porque a mí no me gusta estar entre gente. No, en el cielo no existe ese tipo de gente. Ambos grupos están juntos. La Biblia es clara en que todo creyente debe pertenecer a una iglesia local. He predicado el domingo pasado sobre eso, volviendo a mi casa espiritual, si alguien quiere escuchar. Todo creyente verdadero debe formar parte de una comunidad de fe, grande o pequeña, eso ya no importa. Todo creyente está llamado a la común unión con los hermanos, con otros miembros de la misma fe. Eso es iglesia. Repito, sea eso un grupo de 20 personas en la sala de una casa donde hay un pastor, o sea eso una mega iglesia de 10.000 miembros donde hay un pastor. Y si la iglesia es un cuerpo, en un cuerpo se manifiesta una persona. Quiero ser clarito con usted, un ejemplo así súper práctico. Nosotros, ¿cómo nos manifestamos al mundo? ¿Cómo personas? Nosotros. Nosotros nos manifestamos al mundo, nos relacionamos con el mundo, nos hacemos conocer al mundo, cuando nosotros, yo, Emilio, Jorge, Pedro, Juan, María, Micaela, no sé, el nombre que quieras vos, te manifiesta al mundo solamente de una manera, no de dos, de una, a través de tu cuerpo físico. Vos te manifestás al mundo a través de tu cuerpo físico. Te explico. Todo lo que sabe una persona, de un amigo, de un vecino, de una esposa, de un marido, de un hijo, de un padre, de un presidente, de un líder, de quien fuera, lo sabemos gracias a su cuerpo. Por ejemplo, ¿vos qué sabés de mí? Voy a ir, al le conozco al pastor Emilio, ¿es así? ¿Es así? ¿Y cómo sabés? ¿Y por qué le escucho predicar? Bueno, yo predico a través de mi cuerpo, de mi boca, de mi lengua. Me manifiesto al mundo a través de lo que escribo, con mis manos. Me manifiesto mi personalidad, mi carácter, a través de lo que expreso, con mis rostros, con mis manos, como gesticulo. Yo amo y demuestro mi amor a una persona con mi cuerpo, con mi mirada, con mis manos, la abrazo, la acaricio, o mi desprecio hacia alguien, con mi actitud, con mi rostro. Y a veces, no es mi caso, con nuestros puños, es nuestro cuerpo. todo lo que tengo en mi mente, que es invisible, que es inmaterial, porque cómo podemos, eso es hasta una pregunta filosófica, ¿dónde estamos nosotros realmente? Porque esto es un cuerpo, ¿dónde estamos? Para el creyente sabemos que somos alma, espíritu, es inmaterial, es una esencia espiritual, para la ciencia, es algo así inmaterial también, porque tu cerebro así, digamos, es material, es un kilo y medio de grasa y agua, ¿verdad? La materia gris, ¿verdad? Pero, ¿dónde vos estás? ¿Dónde estamos nosotros? Nuestra mente, bueno, perfecto, pero ¿qué parte de nuestra mente? Porque vos abrís y no le encontrás a la persona ahí, pero somos nuestra mente, sí entiendo. El punto es esto, todo lo que tengo en mi mente, que es invisible, que es inmaterial, que no se puede tocar, solamente puedo manifestarlo a través de mi cuerpo. Así sabemos algo de alguien a través de su cuerpo. Es la herramienta para darnos a conocer al mundo y así también el mundo conoce a Cristo a través de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está para pasarle la mano, tocarla, abrazarle? ¿Dónde está? Está en el cielo, está en la presencia del Padre, a la diestra de Dios, gloria, amén. ¿Pero dónde es eso? Yo necesito saber quién es, dónde. Bueno, Él tiene un cuerpo y con ese cuerpo se manifiesta el mundo como vos y yo nos manifestamos al mundo de nuestro cuerpo. Él también y es la iglesia. Hermano, cuando yo aprendí esto me dio miedo, hermano, ¿qué querés que te diga? Porque lastimosamente yo no es que le represente tan bien a Cristo, ¿verdad? pero como conjuntos debemos representar, escuchen hermano, a la iglesia representa a Cristo. Eso dice la vida y es lógico. Nuestro real yo es invisible pero nos manifestamos a través de nuestro cuerpo lo mismo es con Cristo. Es un cuerpo, en un cuerpo se manifiesta una persona, la iglesia es la parte visible de un Jesús invisible y Jesús es la parte invisible de una iglesia visible y juntos manifestamos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, no digo que vos le representas a Cristo, la iglesia representa a Cristo porque somos todos parte de un cuerpo. Así como de repente te traigo un riñón en un frasco y uno puede decir, bueno, en representación del pastor Emilio en la reunión naciste a su riñón que fue hace poco extraído en una operación. Pac, solo a la mesa. Sería grotesco, ¿verdad? Pero vamos a ir ahí. El primer punto entonces es que todo que la iglesia es un cuerpo y que el cuerpo manifiesta una persona. Ese es el primer punto. Es lógico, ¿verdad? ¿Verdad que fui razonable? El segundo punto es que el cuerpo, que el cuerpo, en el cuerpo nosotros tenemos un propósito ministrador. Si querés anotarlo, hacerlo, un propósito ministrador. ¿Qué significa? Mi cuerpo tiene como función ministrarme a mí, a Emilio. Ya te dije, ¿y a dónde estoy yo? No sé, estaré en mi mente, soy espíritu, pero todo lo que tengo es mi cuerpo. Entonces, mi cuerpo tiene la función de servirme a mí. Cuando yo tengo hambre, el Emilio interior invisible que tiene hambre, la esencia misma, ¿qué hace? Come. ¿Cómo come? Va hasta un lugar, usa sus piernas, usa su mano, agarra el alimento, mete en la boca porque yo tengo hambre. No tiene hambre mi mano. Mi mano no me dijo tengo hambre. Si yo necesito trasladarme de un lugar a otro, mis piernas me sirven a mí llevando y trasladándome de un lugar a otro. El cuerpo a mí me ministra, me sirve. Si yo de repente me siento sucio e incómodo, uso mi cuerpo, mis manos para bañarme, para limpiarme. un brazo amputado no soy yo. Si alguien pierde un brazo en un accidente, lógicamente ese brazo tiene que ser desechado, tirado, no sé cómo será. Nadie dice murió fulano que perdió un brazo. Que murió, no perdió un brazo. No, pero no murió, su brazo perdió, se pudió, se tiró a algún lugar. Él vive. Entonces su cuerpo, su brazo, no era él, era parte de su cuerpo. Aunque ese brazo era mío, si me lo quitasen y yo sigo vivo, yo sigo vivo. El brazo es el que murió. Nadie va a decir que alguien murió porque perdió un brazo. Ese brazo tenía la función de servirme a mí. Escuchen, qué gráfica. El brazo tenía la función de servirme a mí. Si yo quería comer, el brazo tenía que tomar comida, a mi boca llevaba si quería escribir o hacer alguna otra cosa, lo avisía con ese brazo. Pero yo no era ese brazo. Ese brazo me servía a mí. Y cuando salió de mi cuerpo, dejó de servirme. No sé si puedo ser más claro. Si saliste del cuerpo de la iglesia local, no de esta solamente, escuchá, si vos salís de más que vencedores, para ir a otra iglesia local y servir, vos sos parte del cuerpo. Pero si vos decís, yo ya no me llamo a la iglesia, desde mi casa, yo solo, no necesito nada, me voy a conectar con Dios en línea directa. Vos no sos parte del cuerpo. Si es que fueras parte del cuerpo, ¿qué cosa? Parte del cuerpo, ¿qué? Salió y ya no sirve. Ya no sirve. Ya no sirve. Por eso cuando Jesús dice, a los tibios les vomitaré de mi boca, en Apocalipsis, la gente dice, no seas tibio porque Dios te va a vomitar de la boca. Yo te pregunto, cuando vos vomitas, ¿qué vomitas? Tu riñón, tu corazón, un lado, tu pulmón, ¿qué vomitas? Un cuerpo extraño dentro de tu cuerpo que te está haciendo mal, una comida, algo que tragaste que no te hizo bien, hijo. Esa comida que comiste es parte de tu cuerpo la que vomitaste, no, el verdadero hijo e hija de Dios jamás será vomitado porque es parte del cuerpo, nadie vomita un riñón, ni un hígado, ni el vaso. Se vomita aquello que estaba dentro del cuerpo y no era parte del cuerpo, ese es otro caso. Estoy hablando ahora de alguien que es cristiano pero no es parte del cuerpo. Venga, sea parte del cuerpo. Pero el otro extremo es de alguien que no es cristiano y está en medio del cuerpo. Dios sabe quiénes son los suyos, separar el tibio y la cizaña. Cada uno tiene que evaluarse. Si yo no soy parte de una comunidad, gente, de fe, no solo no estoy en el cuerpo sino que no sirvo ni al cuerpo y menos a la cabeza porque esta mano sirve también para, por ejemplo, fricionarme este brazo que me duele porque esta mano no puede llegar acá. Entonces este brazo sirve a este sector del cuerpo. Pero también puedo peinarme, puedo limpiarme los ojos o puedo comer, también puedo ministrar a la cabeza. Entonces cuando vos sos miembro de un cuerpo espiritual a través de una iglesia local de fe, vos no solamente servís a Cristo a través del evangelismo, a través de, le estás sirviendo también a la gente, a otro hermano, le ayudás, le aconsejás, le consolás, como ha ocurrido tanto especialmente en este tiempo uno con otro. Entonces el cuerpo tiene una función de manifestarse al mundo y de decirle al mundo quién soy yo, qué quiero, qué no quiero. También el cuerpo tiene un propósito ministrador y el tercer punto es que el cuerpo tiene un propósito motivador. Te explico. Tiene que haber vida en un cuerpo porque sin vida el cuerpo no sirve. Vamos a leer el verso 13. porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Ahí habla de la diversidad de creyentes en el mundo entero. No es solamente una iglesia local, es la iglesia en el mundo entero. A todos él nos dio de beber de un mismo espíritu. Es importante la palabra espíritu porque la Biblia dice que la iglesia tiene un espíritu, un neuma, la iglesia tiene, por lo tanto tiene vida. Así como también tu cuerpo físico tiene vida, yo doy por hecho que tiene un espíritu. Cuando Jesús murió, ¿qué exhaló? Su espíritu. Su cuerpo quedó sin vida tres días en la tumba hasta que volvió a recibir su espíritu y volvió a tener vida. Lo que nosotros creyemos es que cuando alguien muere su espíritu va con Dios y su cuerpo físico es lo que antes deja de funcionar y se vuelve polvo. Entonces, para que una iglesia esté viva necesita el espíritu de Dios, el espíritu santo, el espíritu de Cristo. O sea, necesita la vida espiritual, el renacimiento, la salvación. Una persona sin el espíritu de Cristo o sin salvación no puede ser miembro de un cuerpo y del cuerpo de Cristo. Puede ser que forme parte de la comunidad sin ser salvo, ya dije eso. Porque tienen la religión, todos los seres humanos nos gusta la religión, todos, todos, inclusive creamos religiones sin dioses, el budismo es una religión sin Dios, el marxismo es una religión secular, tiene un ideal, el ateísmo es una religión también secular, ¿por qué? Porque el ateo activista cree que el mundo será mejor si todos fuéramos ateos, el ateo activista trata de convencer a todos que no hay un Dios, el ateo activista busca recursos para poder dar su idea a conocer a más gente, el ateo activista no tiene ni una diferencia con un religioso, cree que como nosotros también, ¿qué creemos? Que el mundo sería mejor si todos fuésemos realmente de Cristo, tratamos que otros sean cristianos, generamos recursos para que la palabra de Dios corra, es una religión, el ateísmo es una religión, el veganismo es otra religión secular, a una chica que es vegana le preguntaron ¿te casaría con un ganadero? y dijo lo veo difícil y dijo no creo que pueda hacerlo porque ella defiende la vida del animal, etcétera, bueno si a una chica cristiana le preguntaron ¿te casaría con un ateo? su respuesta también sería difícilmente, somos tan distintos que sería muy difícil que podamos encajar, aparte que la palabra de Dios prohíbe eso, es una religión, todos somos religiosos, la religión es parte del ser humano como la sangre del cuerpo, el tema es que estemos en la verdadera religión y cuál es la verdadera religión, la Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 12 o 2.12 que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, asistir al huérfano en la viuda en sus tribulaciones, ser solidario y guardarse sin mancha el mundo, ser espiritual, el punto es esto si alguien cree que es salvo porque muchos dicen si yo estoy bien con Dios yo te pregunto ¿tenías el Espíritu de Cristo en vos? ¿lees la Biblia? ¿orás? le preguntamos ¿qué más importante leer la Biblia o orar? y le dijo me has hecho una pregunta similar a qué más importante inhalar o exhalar ¿qué más importante inhalar o exhalar? y si vos ni oras ni lees la Biblia ni te importa leer la Biblia tu cuerpo está muerto ni inhala ni exhala ojo digo esto porque mucha gente cree que está en la fe y no se congrega no tiene vida espiritual no necesita vida espiritual entonces ¿cómo puede tener el Espíritu de Cristo? fuimos todos bautizados en un mismo Espíritu dice cuando venimos a Cristo recibimos su Espíritu esto dice el verso 13 miren lo que dice Romano 8.13 al 15 rápido vamos a ir Romano 8.13 al 15 rapidito un libro antes vamos bien gente me van entendiendo está todo bien dice la Biblia porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne habla del pecado viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios ahora convengamos que los cristianos metemos la pata de forma personal convengamos que hacemos cosas terribles también de repente y digo terribles cosas que nos pueden avergonzar muchísimo la Biblia habla he predicado de Abraham solamente te resumo de José y de Daniel lo que la Biblia no dice nada no eran pecadores después todos los patriarcas los profetas los apóstoles pero grande metieron la pata en uno o en otro momento de su vida pero no tenía un estilo de vida de pecado no amaban el pecado pero somos pecadores no gustaban del pecado por ejemplo si un verdadero cristiano cae en inmoralidad por ejemplo puede pasar pero se va a arrepentir se va a sentir mal el pecador está conforme a la carne o sea va a hacer eso y así bien me salió ahora a buscar otra entonces el Espíritu Santo no te va a decir a ver como podés estafar a aquella persona a ver se trata tampoco a pensar cómo podés traicionar a aquel que está allá o cómo puede tomar aquella mujer ajena y destruir esa familia eso no es guiado por el Espíritu Santo o a ver si hoy podemos pegarle a alguien para que la encontremos busquemos una excusa o no para pegarle a alguien porque el Espíritu de Dios nos dice que seamos fieles que seamos pacificadores que nos humillemos que perdonemos que bendigamos entonces el verdadero cristiano con todo ese bagaje de carga que tiene por su historia por su lucha por su naturaleza caída va caminando contra viento y marea haciendo y buscando hacer la voluntad de Dios y no se goza en el pecado yo soy un pecador no me gozo en el pecado y dice más 8.13 porque si vivir conforme a la carne dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu mismo en mayúscula da testimonio a nuestro Espíritu en minúscula a mi persona de que somos hijos de Dios hay una convicción yo sé que soy hijo de Dios no porque yo creo que soy hijo de Dios yo soy hijo de Dios porque conozco la Biblia y sé que la Biblia lo que dice es lo que yo creo de hecho una vez que sos un hijo de Dios Dios te pone en un cuerpo entonces si vos no sos parte de un cuerpo espiritual no sos hijo de Dios te explico te leo 1 Corintios 12.8 18 12.18 más ahora Dios ha colocado los miembros una comunidad a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso yo no es que digo yo quiero ser a ver pastor no no vas a ser pastor si Dios no te llama a ser pastor a lo mejor tienes un deseo y ese deseo ya puede ser un indicativo pero no necesariamente es que Dios cumplirá capricho yo quiero el don de sanidad la Biblia dice que Dios da como Él quiere a quien quiere y es de Dios habla de Dios no del hombre yo quiero ser maestra cantar música y viene el hermano y le baja una voz de gallo horrible y bueno a lo mejor un adorador para ser adorador no necesita cantar bien pero vas a cantar ahí porque acá necesita un don o sea acá el teclado Orlando Orlando toca muy bien a veces se equivoca una tecla eso como ha sido poco así no no podemos decir eso tiene que haber un cierto don en él yo le aseguro que si se sube ahí alguien que no sabe absolutamente nada tocar o es muy mediocre va a cortar todo no van a poder concentrarse van a pedir que se baje entonces Dios les pone y yo a mí por lo menos si vos me decís que esto le ha gustado a vos pastor a mí me ha gustado así humanamente saber ser un muy buen futbolista y cantar súper bien eso a mí me ha gustado ni una de las dos cosas se hace me consuelo viéndole a otros hermanos jugar fútbol que siempre hay alguien peor que vos y digo bueno por lo menos algo ahora pero yo quería ser futbolista profesional y quería cantar súper bien yo decía qué gusto de predicar pero voy a cantar y cantar toqué la guitarra toco la guitarra y tocaba muy bien también en su momento dejé de practicar pero qué lindo hubiera sido que yo sepa cantar lindo y una unción traigo después predico tengo que ver quién me acompaña si Laura o me acompaña Eric o quién para que yo me inicie porque no sé para cantar todos los pocos que pude haber logrado con la palabra se fue a la vez cuando yo digo cantar porque no sé pero Dios pero Dios no me quiso dar eso Dios me dio el don de la palabra está bien yo predico la gente le dice qué gusto de escuchar bueno es un don que no es mío es de Dios es lo que Dios me dio pero si Dios me dice qué querés quiero saber cantar y jugar fútbol a tener lo espiritual que estoy yo cuando recibo el Espíritu Santo escuchen o cuando vos recibes el Espíritu Santo o cuando alguien recibe el Espíritu Santo porque cree en Cristo ahí recibí un don nadie que diga yo no tengo ni un don todos tenemos a lo menos uno a lo menos uno y cuando recibo mi don no es para guardarlo es para ser usado con quién con la gallina con el perro que está en mi casa con el pavo con quién con la columna con el mueble de mi casa con quién con la gente uso mi don para bendecir a la gente vos qué don tenés tenés un don el don de ayuda es un don hay gente que está presta para ayudar a quien sea el don de la palabra que es la capacidad de transmitir el don de la enseñanza el don del amor que todos deberíamos de tener cuál es tu don hay chicas por ejemplo que dicen mi don son enseñar a los niños nos encanta bien varones que dicen yo quiero enseñar a un niño yo quiero servir los mujeres yo soy un evangelista te dicen me apasiona la alma pues bien vaya a hablar en la calle hay gente que que tiene esa capacidad de que un auditorio no cristiano les quiere escuchar entonces aprovecha ese don ese fue mi don ese es mi don eso a mí me apasiona yo prefiero mil veces me hablar en un auditorio no cristiano con un auditorio cristiano con eso te digo todo pero hasta los 27 años 28 años 29 años yo nunca me di hablé a más de dos personas o tres personas al mismo tiempo nunca jamás descubrí mi don cuando un pastor me llamó y me dijo yo peleé acá en el Ciudad Nueva y transmitió dos canales de televisión transmitieron la pelea y yo me subí con una capucha que decía luchador de Cristo hasta hoy tres días tengo esa capucha una bandera paraguaya así luchador y me subí al ring y hice así y mostré y la tele firmó y un pastor allá de San Lorenzo vio y dijo este es cristiano y se contactó conmigo se fue al shopping donde yo tenía mi negocio y me dijo quiero que te vaya a dar una palabra a unos jóvenes allá en San Lorenzo en un colegio me dijo y le dije ¿y cómo es el tema? no y andame a vos hablar que sos cristiano y decirle te conocen porque y acepté yo pensé que era un grupo así unos alumnos 1600 alumnos me pusieron enfrente no te miento yo llegué había un un auditorio así enorme en un patio y cuando empezó el profesor a llamar a llamar ¿sabe cómo venían un grupo? era un colegio donde estaba una barra de cero otra olimpia y el director andaba con cachisporra a la noche turno de noche porque le pegaron una vez y así venía con la silla vinieron así un grupo que él me dijo este grupo venía así un grupo así así haciendo ruido así 30 y todos pusieron la silla de espalda a mí y se sentaron y cruzaron los brazos y miraron al otro lado lógicamente todos los demás estaban mirándome yo ni nunca hablé con más de tres personas al mismo tiempo y agarré el micrófono y le dije a ese grupo que mira al otro lado les pido por favor que me escuchen tres minutos y si en tres minutos no les gusta lo que les digo les doy libre y dijeron todavía el director me miró así se ponía en su casa pero si les gusta lo que digo y se quedan quiero que se den la vuelta y me miren y empecé a hablar en cinco minutos todo estaba dado vuelta y mirándome y me bajé y vino una profesora me dijo yo sí se está en el colegio también enseño y un muchacho yo tengo también un grupo y ahí empecé empecé pero recorrí todo bueno seis departamentos recorrí predicando la palabra de Dios pero si alguien me activaba en ese don como yo lo hubiera sabido doy gracias a Dios por aquel pastor que ni sé más quién es que me llamó y dijo vos tenés que predicar ¿cuál es tu don? ¿no vas a saberlo si no lo activas? hay que empezar a moverse ¿cómo vas a activar ese don si no es parte de un cuerpo? desde tu casa ¿cómo puede ser? solo nomás por la calle el llanero solitario ¿cómo puede? es mi testimonio les cuento es gloria de Dios no de hombre el poder que motive y da vida a mi cuerpo físico es mi espíritu y así también el cuerpo de Cristo es motivado y es activado a través del Espíritu Santo que está en nosotros en Cristo otro punto más el primero era que el cuerpo perdón la iglesia es un cuerpo y en un cuerpo se manifiesta una persona que el cuerpo tiene una función de y un propósito es ministrador ministra a la persona mi cuerpo me sirve a mí el tercero el cuerpo tiene un propósito motivador tiene que tener vida para que funcione y la vida a través del Espíritu Santo eso voy a terminar después entra un rato más pero ahora quiero irme un paso más la Biblia dice que el cuerpo en el cuerpo hay un programa mutuo un programa mutuo es un programa mutuo una agenda colectiva en otras palabras está tu agenda pero está una agenda colectiva porque así como en un barco cada uno puede hacer lo que quiera o lo que sienta ser todos dentro de ese barco van hacia un lugar me estoy explicando lo que le digo 1 Corintios 12 a 19 perdón hemos leído el último más ahora Dios ha colocado sus miembros cada uno de ellos en su cuerpo como el quiso porque si todos fueran un solo miembro por ejemplo todos brazos donde estaría el cuerpo pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo lógico ni el ojo puede decirle la mano no te necesito ni tampoco la cabeza los pies no tengo necesidad vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios había explicado loco por ejemplo es débil delicado pero súper súper necesario y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a esto lo vestimos con más dignamente por ejemplo habla de las partes privadas que a todos nos haría vergüenza estar enseñándole a la gente entonces es la parte que más se viste siempre está vestido entonces la cara podría decirle por qué vos le cuidamos y yo todo el día estoy en la interperie y el otro está bien abrigadito por ahí no o viceversa porque a mí tenés vergüenza a mí y a esa cara fea que tenés y le mostré a todo el mundo y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a esto lo vestimos más dignamente y a los que nosotros son menos decorosos se trata con más decoro porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo Dios dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros de manera que si un miembro padece se te rompió un dedo todo el miembro duele con él por supuesto ya no da gusto nada no quiere salir quiere quedarte en tu casa está roto tu dedo no puede dormir nadie puede descansar hasta que ese 12 soluciones nadie descansa y si un miembro recibe honra todos los miembros de él se gozan yo te aseguro que los brazos los oídos los ojos el pulmón el riñón de Messi están muy agradecidos con las piernas de su cuerpo por las habilidades que tienen porque todo el cuerpo es beneficiado por la capacidad de un miembro del cuerpo yo por ejemplo le doy gracias a Dios aquellos que tienen la capacidad de generar riqueza por ejemplo hay gente que hace un negocio aquí y allá que don es uno va a querer ese don pero es un don no todos alguien dijo una vez si a todos le repartiésemos la misma cantidad de dinero a todo el mundo la misma cantidad de dinero un millón de dólares cada habitante del mundo en poco tiempo más la riqueza estará distribuida de la misma manera que hoy está porque algunos van a gastar mal no van a invertir otro no va a saber qué hacer otro va a saber que así ya le vaya el otro convence y va a ganar y va a tener dos y el otro porque es así cada uno según su don hay un programa mutuo no hay generos solitarios en el cuerpo la analogía es enorme acá es clara habla de una comunidad que se apoya mutuamente sino que los miembros todos se preocupen uno de los otros no se puede ser parte de un cuerpo sin estar relacionado uno con otro creyente a través de la iglesia local no anda ese que viene el mal domingo sea parte de un grupo venga estudiar la vida la biblia relaciones con otras personas a lo mejor acá está su futura esposa su futuro marido su futuro compañero de negocios yo ayer por ejemplo vine con los jóvenes acá mide la juventud que había la gente que había las chicas los chicos gente tan linda les conozco muchísimos chicas de primer nivel muchachos de primer nivel y me refiero a su corazón y yo digo wow cuántos noviazgos se formarán acá de repente le viene una a la hermana hace dos años se casó hace dos años y cuántas historias conocemos es nuestro primer hijo salieron de la mano el marido nos conocimos acá él canta ella estaba sirviendo cada vez que se iba con los niños así le llevaba a los niños y miraba el púlpito ¿verdad? así fue yo te voy a contar mucho ese río de mi esposa ¿verdad? se presta ¿verdad? pero dice que ella cantaba en la iglesia es que así y yo no era un muchacho comprometido no te miento esto es serio te vas a reír pero es serio y yo tenía mi alta y mi baja ¿verdad? es que así nomás ella por lo que se convirtió una vez y boom nunca más así se convirtió Lilian y nunca más ni su nariz puso en el mundo todo el día en la iglesia yo no lo mío fue más un proceso iba no me iba iba no me iba pero una cosa así siempre traté de congregarme y de sembrar y en una época me dijo un hermano ¿por qué luego vení y no venía a la iglesia? me dijo porque se te ve un tiempo después no se te ve otro tiempo no seas infiel me dijo él ¿y qué es infiel? y venía a la casa y dijo no pero de repente yo me descarrillo le digo no, no importa eso uno quiere ser una hipócrita ¿verdad? no, no quiero ser una hipócrita de que estoy en el mundo y me voy a la iglesia entonces gasta en el mundo me dijo ¿por qué tenés que gasta en la iglesia para estar bien en el mundo? ¿por qué no gasta en el mundo? no, pero no me cuesta le digo yo me cuesta me cuesta ¿qué te puedo decir? los amigos el deporte esta, aquella salida cáncer la vanidad de la vida me cuesta y me dijo ¿sabe qué? olvídate todo el bagaje que la Biblia te pide hace una cosa nomás por el momento porque vos sos muy, muy, muy inmaduro todavía no dejes de congregarte nunca no importa lo que pase y yo dije sí, voy a hacer eso y me empecé a congregar me empecé a congregar todos los domingos ahí firme en el fondo me acuerdo bien me sentaba y yo le veía a Lili así cantar pero no, no era así que wow yo le miré nada pero ella me contó ella dice por eso te vas a reír de que una vez yo estaba entrando y ella me conocía por amiga dice dice que ella sí sintió en su mente ¿con él se te vas a casar? y yo era un tibio y ella era una chica muy metida en las cosas señor, seria y una chica seria no se dejaba que era casada con un tibio y viceversa también pero pasó el tiempo Dios me metió en un proceso y usted conoce mi historia y me casé con ella pero yo digo nomás gracias que me fui a la iglesia encontré ahí también si no me veía nada el que estaba al lado yo decía ese va a ser patoposo y el otro feo y yo hubiera perdido la oportunidad venía acá no sabemos lo que Dios tiene para tu vida fundamentalmente para la bendición espiritual generalmente damos gracias a Dios por parte del cuerpo que son visibles yo por muchas veces le agradecí a Dios por mis ojos le agradecí a Dios por por mi por mi sentido del gusto cuando me agarró COVID qué sentido maravilloso había sido o sea la vida no tiene sabor sino hay gusto o sea comer yo dije ¿cómo me iba a cenar? me iba a decir qué rico tazado o sea no puedo meter nada o sea horrible era gracias yo recuperé bastante pero ¿quién por lo menos se amanece un día y dice gracias Señor por mi vaso por mis páncreas gracias Señor por mi tejido adiposo que lo tengo mucho a no ser que se enferme esa parte del cuerpo y ahí decimos wow vos sabes lo que es el riñón sano Dios me guarde libre vos sabes lo que es si vos no tenés riñones funcionando tres veces a la semana diálisis cuatro o cinco horas no podés viajar no podés tener un lado es terrible hermano vos tenías acá tu máquina de diálisis veinticuatro horas qué glorioso el riñón pero cuántas veces decimos gloria a Dios por mi riñón entonces así también el cuerpo espiritual gloria a Dios por el pastor gloria a Dios por los hermanos que cantan qué lindo como cantan cómo me ministraste mi hermano y quién se acuerda de Lujier en este caso Lujier sería el riñón está escondido nadie lo ve pero fundamentales y la maestra de niños y los intercesores pero hay otra cosa interesante también generalmente nos damos cuenta de lo importante que son esos órganos que se ven como dije los ojos los sentidos la piel y ni pensamos por ejemplo cuando comemos nosotros comemos una empanada hasta ahí yo tuve la voluntad pero después no digo bueno vayan al estómago estómago empieza a funcionar me estoy concentrado como cuando hace así me estoy concentrando ahora el intestino elgado ahora el grueso no, no comemos y no olvidamos pero sin esa función morimos nosotros estamos felices acá vos sabés la cantidad de cosas que se movilizaron y de gente que se movilizó para que vos estés acá cómodamente sentado sonidista multimedia músico práctica profesor capacitación predica oración ujier que estuvo dos horas antes que hoy llegue preparó toda la limpieza pero ni te diste cuenta vos pero estás dentro de un cuerpo gozándote del servicio de otros sigue y ahora los que están buscando solidaridad porque están mal de repente hay un hermano o de repente me llama y me dice pastor me dice una hermana no voy a decir quien que tiene su marido en una situación muy delicada me dice pastor de repente apareció me giraron un millón de guaraníes no sé ni quién anónimo ese no viene de la disco no un hermano de la iglesia y sabe está siendo bendecido porque es parte de un cuerpo ahora Dios nos dio a todos un don para funcionar en el cuerpo por lo tanto tenemos que descubrir y descubrir nosotros mismos aceptarnos a nosotros mismos y darnos a nosotros mismos así conmigo yo tengo que descubrir a mí mismo así que yo tengo que descubrir a mí mismo esto te va a servir para la vida no solamente para las cosas espirituales para tu matrimonio para tu familia para tu trabajo descubrite a vos mismo yo me descubrí a mí mismo cuando di esa charla miran por el potencial que tenía y yo no me daba cuenta y si no se despertara eso a mí hubiera a lo mejor seguido yo con mi vida normal ahora decir conmigo tengo que aceptarme a mí mismo yo me acepto a mí mismo aunque no sepa cantar ni jugar fútbol compensa otra manera escucho buenos músicos y soy hincha de un club bueno ustedes saben yo no dije ni un club pero bueno algo que me me levante mi autoestima porque estoy que guapo dos picaditas no sé pero vamos a cortar eso porque si no me voy a ir todito viste cuando uno está en el corazón medio herido empieza a divagar el punto es esto verdad ahí justamente lo que estoy predicando aceptarme a mí mismo no sé cantar ni jugar fútbol pero me dio otros dones estamos vamos primera tarea descubrita vos mismo de hecho muchos ya saben y a muchos se les dice también yo le dije a Cristina dije Cristina llegó a la iglesia alegre llegó y y él hablaba no sé acá no hablaba según su hermana celeste en su casa pero acá no hablaba ella ella creía esa intercesora y una vez nos reunimos ahora tres cuatro personas y lloré el otro Cristina ahora un poco Cristina orana por favor y espérame no qué por favor orá fuerte te quiero escuchar es que yo no sé orar en público amigo como vos intercesora más así que no sé orar en público y no es lo ni público entre tres estamos en una pieza oramos alta fuerte señor en el nombre que se empezó hoy en día yo le quito el micrófono está acá y se va todito y bendice a mucha gente entonces se descubrió a sí misma se aceptó a sí misma y ahora se dio a sí misma así como digo me tengo que dar a mí mismo descubriste tu don aceptaste tu don empezá a dar a otro tu don eso no se puede hacer solo eso no se puede hacer en la casa me dice una señora de 80 años y yo que don tengo el don de la experiencia el don de la vida la universidad teológica del desierto agarrale a esas chicas hermanas de 20, 25, 30 años dice la Biblia las ancianas instruyan a las más jóvenes para que sean sabias buenas esposas buenas madres y volcate en tu sabiduría de vida tu consejo tu oración yo ya sé lo que voy a hacer cuando si es que llego a viejo si Dios permite que llegue a viejo te hablo así bien viejito que ya no tengas fuerza ni nada yo ya sé lo que voy a hacer voy a estar en un lugar donde pueda orar y aconsejar que se vaya la gente a sentarse frente a mí y hablar conmigo yo le hablaba le decía esto y cuál es tu y esto y esto y esto y acá no yo eso pasé hace 40 años en el año 2020 en la pandemia 40 años ya pasó puede ser oye en los 90 puede ser y hace 40 años y en la pandemia tal cosa y así la experiencia de la vida hoy en día un hermano me dice en el 37 wow tenés dones aunque estés viejito y viejita no te puede mover bien tío Pedro Canán 88 años hoy no vino justamente bueno le voy a nombrar ahora que no vino 88 años le habla tengo una palabra para los jóvenes y él tiene más pilas que todo el mundo una vez le vi caminando con Ale sobre la avenida ya cerca del shopping se iba 10 metros delante de Ale así el show de tío Pedro acá su pescable y me dicen que anda de bicicleta de noche en bajada sin luz cuando llueve dicen en sus ratos libres o sea todo está en el corazón de alguien vos tenés que ser parte de un cuerpo y servir a los demás tenemos que descubrirnos y acá termino es importante primero saber antes que decís si soy parte o no de un cuerpo saber en primer lugar si vos sos parte del cuerpo de Cristo si vos realmente sos un hijo de la iglesia y si no lo sos esto es a través de la fe en Cristo entregando tu vida a través de la oración como la oración yo hablo con Dios señor me doy cuenta que no soy parte de tu cuerpo y quiero ser no de una iglesia local de tu cuerpo espiritual me arrepiento de mis pecados sálvame y en ese instante tenés el mismo color de ojos la misma estatura el mismo sobrepeso todo lo que vos quieras pero en el mundo espiritual ocurrió algo glorioso que se va a manifestar con el tiempo yo pido que nos paremos todos por favor quiero bendecirles padres te doy gracias en el nombre de Jesús por esta preciosa mañana donde hemos oído el mensaje señor soy parte de un cuerpo espiritual y quiero padre que cada uno descubra su don acepte su don y se dé con su don a tanta gente que necesita señor te doy gracias y los bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén un fuerte aplauso que Dios le bendiga nos vemos entonces la siguiente reunión pueden pasar vamos a tomar los gautos y vamos a orar también por esta persona bienvenidos vienen juntos a la segunda reunión y vamos a orar y vamos a orar pero no lo que nos paremos Gracias por ver el video.